Y así, 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 así o más Y a vacilar, a vacilar Al rumbo de los figales de amor Con el entierro de Tite, compadito Que se murió Tite en la capital Y las mujeres preguntan ¿Cuándo lo van a enterrar? Que se murió Tite en la capital Y las mujeres preguntan ¿Cuándo lo van a enterrar? A ti te lo entierran hoy A ti te lo entierran mañana A ti te lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy A ti te lo entierran mañana A ti te lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar Y nos vamos al entierro de Tite, compadrito ¿Y con quién, primo? Con los vidales del amor Y así, 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 sí, sí, tío Vacila, 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 hombre Porque a ti te lo entierran hoy A ti te lo entierran mañana Claro que si lo vas ¿Cómo dice? Que se murió Tite, te falló su corazón Dicen las mujeres que Tite era un gran campeón Que se murió Tite, te falló su corazón Dicen las mujeres que Tite es un gran campeón A ti te lo entierran hoy A ti te lo entierran mañana A ti te lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy A ti te lo entierran mañana A ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar Así, 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 así Oye que viene una mujer compadrito Es que a ti te lo van a enterrar Vacila, vacila, vacila hombre Y las palmitas arriba y arriba Hey, 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 ja Un baile primo Un baile Ay, 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 ay No dice, como, como Que se murió Tide, pobrecito Tide Dicen las mujeres que bueno era Tide Que se murió Tide, pobrecito Tide Dicen las mujeres que bueno era Tide A ti te lo entierran hoy, a ti te lo enterran mañana A ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy, a ti te lo enterran mañana A ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar Y así, 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 así no más Y se acaba, y se acaba, primo Al estilo de los finales, el amor Un nuevo éxito, el tite, compadre Ay, 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 mambo, mambo Así, 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 tío Ja, 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 ja Ja, 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 ja